Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, tratamos hoy aquí la solicitud de comparecencia para el ministro de Transportes Ábalos por una cuestión muy concreta, que es básicamente el abandono a todos los camioneros y transportistas españoles en la frontera entre Gran Bretaña y Reino Unido y Francia. Las cifras bailan, se habla de 3.000, se habla de 7.000, no está claro cuál es la cantidad, box de camioneros que han quedado abandonados en esa zona precisamente en los días circundantes a la Navidad del 2020 y hemos presentado al ministerio preguntas sobre cuántos eran los camioneros, cuántos fueron los afectados, cuáles fueran las consecuencias y, por supuesto, no se nos han respondido. Y la realidad es que el ministerio mantiene una opacidad y un silencio absoluto sobre esta cuestión cuando, por otro lado, saca pecho y presume internacionalmente del sector logístico español que, en definitiva, forman todos estos camioneros. Por un lado, saca pecho y presume y, por otro lado, los abandona y los deja literalmente tirados en las carreteras de territorio extranjero sin víveres, siquiera para pasar las noches, recordemos, de Navidad. La situación es absolutamente crítica y el ministro no ha comparecido, no ha dicho palabra y ni siquiera nos han indicado cuáles fueron las medidas que tomaron al respecto. Y esto, bueno, no debería ser sorprendente en la medida en que el ministro Ábalos es uno de los ministros que menos comparece en esta Cámara, lo cual demuestra bastante el respeto que este señor ministro tiene precisamente por la democracia y, en definitiva, por el pueblo soberano que aquí está representado, al cual debe explicaciones. Y el ministro no solo guarda silencio sobre esta cuestión tan grave, tan concreta y de tantísima actualidad, también guarda silencio sobre cargos creados a la medida de los amigos del presidente del Gobierno. Pensemos en esa secretaría ad hoc para un arquitecto creada prácticamente después de haberle tomado las medidas al susodicho. Pensemos también en ese caso, que aquí se ha mencionado, del aeropuerto de Barajas. ¿Qué sucedieron con esas maletas? ¿Cuántas eran? ¿Qué contenían? ¿Era oro? ¿Era otro material? En definitiva, son cuestiones que el ministro no responde, guarda absoluto silencio y lo peor de todo es que por algo será, por algo será. Si no se ve capaz de dar explicaciones, será porque, en definitiva, pocas justificaciones podrá exponer. Y, por último, que es ya una nota prácticamente formal, pero muy, muy relevante. El Grupo Socialista ha mencionado expresamente y ha dicho casi literalmente que ya comparecerán sus ministros y su presidente cuando le convenga y cuando proceda y lo consideren oportuno. Y es tristísimo que ministros del Reino de España comparezcan aquí casi como si fuese una concesión graciosa que hacen al pueblo español. No, señor. Los ministros y el presidente del Gobierno están obligados a comparecer y a dar explicaciones al pueblo soberano. De nuevo, está aquí representado. Y ellos guardan silencio y nos roban las justificaciones que exigimos. No las conceden ellos graciosamente, sino que se les exigen. Y lo más triste de todo es que tenemos que exigirlas por un procedimiento excepcional aquí en la Diputación Permanente porque todos los partidos que están aquí representados, todos, votaron a favor de un estado de alarma que permite al Gobierno guardar silencio y ocultar a los españoles la información que voluntariamente deseen, consideren o les resulte oportuno. Por todo ello, como es evidente, votaremos a favor de esta comparecencia que creemos que ya debería haberse efectuado y consideramos que llega muy tarde. Porque, de nuevo, un sector fundamental de la actividad económica española quedó totalmente abandonado. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.